La instalación de la caldera de gas con sus propias manos requiere ciertas habilidades en los trabajos de construcción, instalación y montaje. Si usted sabe cómo trabajar con llaves de fontanería, perforar las paredes, trabajar con un destornillador y se puede montar y desmontar algo, y luego hacer la instalación de la caldera de gas que por la fuerza. Lo principal es tener cuidado y cumplir con todos los requisitos de seguridad, conexiones de gas y conexiones, que se destacan en este artículo. Este trabajo puede parecer difícil de hacer por uno mismo. En este caso, contratar a profesionales es su manera de salir del apuro. Si usted tiene una situación financiera difícil, y el invierno está a la vuelta de la esquina, un préstamo con un mal historial de crédito puede ser capaz de ayudarle. Trabajos preparatorios para la instalación de una caldera de calefacción de gas en la pared. Montazgozobogo cotlapogotolka 2. Herramientas necesarias para el montaje de la caldera de gas. Prepare las siguientes herramientas para el montaje de la caldera de gas. Juego de herramientas de fontanero. Llaves ajustables. Llaves de fontanero número 1 y número 2. Llaves de vaso. Martillo. Kit de herramientas de electricista. Cuchillo de montaje. Corta alambres. Alicates. Sonda eléctrica para comprobar la electricidad. Juego de destornilladores. Kit del instalador para colgar la caldera de gas en la pared. Taladro eléctrico o perforador. Martillo. Destornilladores eléctricos. Destornilladores Philips y ranurados. Lo que no se debe hacer al instalar la caldera de gas. Respete las siguientes normas. Al instalar la caldera de gas. Está prohibido instalar la caldera de gas si no hay depósito de expansión. Y válvula de seguridad en la instalación. El volumen del depósito de expansión no debe ser inferior al volumen cerrado de agua de la instalación de calefacción. Si la caldera se suministra con un depósito de expansión más pequeño, deberá instalarse un depósito de expansión adicional. La caldera de gas no debe instalarse en locales húmedos ni en cuartos de baño. Esta afirmación, aunque basada en documentos normativos, es controvertida. He conocido muchos pisos en los que se instalan calderas de gas en cuartos de baño. Sin embargo, en esta serie de artículos la temperatura de la habitación donde se coloque la caldera de gas no debe ser inferior a cero. La conexión de la caldera de gas a la electricidad, debe llevarse a cabo sólo cuando la fuente de alimentación está desconectada. Después de conectar la caldera de gas, es necesario garantizar una puesta a tierra fiable de la caldera de gas. Reglas de funcionamiento de la caldera de gas. La caldera de gas mural se instala a una altura no inferior a 60 centímetros del suelo. La distancia de la pared de la caldera de gas a las paredes de los armarios de la cocina debe ser de al menos 40 centímetros. La distancia de la pared de la caldera a las paredes de la cocina de gas debe ser de 50 centímetros. La longitud del codo recto del tubo de evacuación de gases de combustión debe ser de 30 centímetros. Las dimensiones del tubo inclinado se muestran en la foto, trabajos preparatorios para el montaje de la caldera de gas en la pared. Montaz Gozobogo Cotlapogotolca no se deben almacenar cerca de la caldera de gas líquidos inflamables, y fácilmente inflamables ni material de construcción. El local para la instalación de la caldera de gas debe cumplir la normativa relativa al local del horno. La sala se prepara de antemano, al elaborar un permiso para la gasificación de la casa de acuerdo con la normativa. Lea en detalle la sección, gasificación de la vivienda. Medidas de seguridad en caso de fuga de gas. Si se detecta una fuga de gas, tome las siguientes medidas de seguridad. No encienda ni apague las luces en una habitación en la que se haya detectado gas. Las chispas en los contactos pueden provocar una explosión o un incendio. No utilice el teléfono cerca de la caldera, compruebe inmediatamente. El corte de gas. Llame inmediatamente a los servicios de emergencia. Conexión de la caldera de gas a la red eléctrica. El circuito eléctrico de la caldera de gas debe estar protegido por dispositivos automáticos de protección y fusibles en los cables. De fase y neutro, el cable eléctrico de la caldera de gas debe tener un conductor de puesta a tierra para la puesta a tierra obligatoria de la caldera. En el panel, el cable de puesta a tierra debe conectarse al contacto de puesta a tierra correspondiente. Después de los trabajos preparatorios de suministro de agua y conexión eléctrica se procede a colgar la caldera, su conexión al sistema de calefacción, a la tubería de gas y la posterior comprobación, y puesta en marcha de la caldera de calefacción de gas. Sobre ello en los siguientes artículos. Documentos reglamentarios GOSP 51733 2001 GOSP 20.448 GOSP 5542 NIP 42 01 2002 NIP 41 01 2003 NIP 2.04 0185 SP 31, 110, 20, 03 SP 41, 108, 20, 04 PUE, edición 7. Otros artículos de las secciones, gasificación de la vivienda y caldera de gas proyecto de gasificación de la vivienda obtención de las condiciones técnicas para la gasificación de la vivienda e instalación de una caldera de gas en una vivienda, fase de gasificación de una vivienda particular, instalación y montaje del suministro interno de gas en la vivienda e instalación de una chimenea para una caldera de gas chimenea para una caldera de gas, descripción, altura, instalación que es un punto de regulación de gas fecha de actualización. 2.23 de enero de 2024